1, 2, 3, 4 igual este está con pelotitas, ya se hizo pelotitas hay un aparatito que una vez me lo mostró Mariana Fabiani lo tenía le mando un cariño, se está escuchando y tenía un aparatito que le pasabas a la ropa y le sacaba las bolitas ah, yo le paso, ¿sabes qué? la cinta escocho y ahí se va un poco más rubo yo igual con el dedo voy sacando uno por uno, uno por uno es que vos sos una mujer tan paciente tan paciente, has sido siempre con esa personalidad tan pasiva con esa motricidad tan fina les quiero avisar a ustedes esos deditos de pianista a ustedes y a todos los oyentes a ustedes y a todos los oyentes que están escuchando que me tengan paciencia porque señores, me olvidé el celular no desde que ingresé a la radio en recepción, la chica de recepción le digo, me olvidé el celular y todos hicieron lo mismo no pero aparte, qué alegría para nosotros porque le contamos a la gente que está del otro lado que mientras nosotros estamos acá tranquilos ella, el celular no tiene volumen máximo claro y todos los audios de su vida y todos los dramas de cada sábado a la mañana sabemos todo sabemos todo porque se escucha desde acá hasta el segundo o tercer piso de la institución chicos, uno tiene todo en el celular y yo ahora tengo que ir a buscar un pedido de acá de la radio a otro lugar y de ahí tengo que volver a mi casa y no sé cómo llegar claro igual vos fijate lo bien que está en su vida y lo prolija que está en su vida limpia que está cualquier otra persona se olvida del celular en su casa, ¿qué hace? hay gente que se volvió desde Mar del Plata claro vas a buscar el celular y llegaste a la de trabajo hice 400 kilómetros pero porque viste que tengo una adicción con el teléfono claro sí, pero ¿sabés lo que pasa? son hombres ¿qué hacemos las mujeres? no, pero esto no es cuestión de género te lo puedo asegurar las mujeres borramos todo muchachos enviado, borrado enviado, borrado qué feo el mensaje que estás dando que estás dando como un mensaje como una apología de la infidelidad guarda chicas porque tienen que una apología de la mentira que entrar a borrador porque en borrador queda lo que borraste entonces de borrador tenés que borrar también escúchame, cuando vas a borrador hablas de las fotos se ve que sos de fotitos che, ¿puedo confesar una cosa? el otro día que sos de fotitos vas a confesar me hice gracioso me hice gracioso sí y mi esposa yo me casé no sé si saben yo me casé vos no sos esposo sos señor soy casado tengo alianza todo entonces ella estaba en el balcón y agarré y apoyé mis nalgas contra el vidrio del balcón y ella me tomó una fotografía y la tiene en su teléfono la borró supuestamente pero ahora con esto de la nube y no sé qué si alguno es capaz de cruzar de alguna manera virtual el teléfono de mi mujer sí les regalo mi culito mirá es fuerte la frase podés hacer guita igual con eso la foto, digo ¿por qué no se guita? ponete en OnlyFans ¿cómo es? OnlyFans OnlyFans no, no es calzarotos a besos aparte cuando vi la foto dije la verdad que me debe querer mucho porque era una imagen tan triste la verdad tan triste pero de cola bien sin pelos o cola sí, limpita limpita sí, limpita suavecita lampiña lampiña pero la aplasté adrede contra el vidrio ¿me explico? sí lo cual pasó a ser como ver dos huevos fritos sí, sí, sí chicos, sobre gusto no hay nada escrito decíselo a Nela no aparte fue a fondo se casó todo sí, sí, sí no, no fue a o sea el mal gusto de ellas al 100% no se quedó en mitad de camino con casamiento con alianza con un te amo con civil con civil con todo con la iglesia con todo caracol no, es un milagro es un milagro es un milagro bueno, veo que se quedaron sin temas así que arranco con otro no, porque vi que Sala, por ejemplo ya está su tema para hoy para toda la mañana era su celular no, no sé cómo llegar después a no, yo te quería decir porque ella dice borren todo, borren todo y ya está sí el que te quede encontrar y el que te quede armar quilombo te arma quilombo porque ¿sabes lo que te dice? ¿quién te mandó este sticker? este sticker no te lo mandé yo ah, qué fuerte ya llegar a los stickers es un montón no, es que ya son casi no sé qué es ya es una enfermedad ¿ya es? ¿perdón? ya es una enfermedad ¿sabes que de 9 a 10 vos sacás cosas? o sea, en tu casa el despertador suena a las 10 es lo único que quiero saber porque ya la semana pasada también escuché algunas cosas que siempre las metes de 9 a 10 no tenés los tiempos, ¿no? que te digan qué jugador qué tiempista qué tiempista de la radio pero eso queda en la imaginación de la otra persona ¿entendés? vos tenés un sticker ¿quién te mandó este sticker? no sé qué sí, tenés razón pero el quilombo te lo comes ¿me entendés lo que te digo? pero no hay prueba no hay prueba es raro esperá que le explico a la señora señora, usted que como yo no entiende lo que es un sticker son esas mierditas que se mandan que de repente choca los dedos otro hace una carita claro hay stickers hay stickers de tu cara también yo tengo los míos los propios los de hecho los estoy vendiendo ahora en este momento están a la venta pero digo si de repente te encuentran uno que dicen nos vemos otra vez ya es raro ese sticker no sé qué sticker tenés vos en tu teléfono claro bueno mirá qué pausa repasando qué sticker comprometido tenés no Santiago tiene uno de un chico que como que algo le da vergüenza y se va corriendo ese me lo manda siempre por ejemplo te voy a mandar este a mí no me mandes porque no tengo celular no se lo mandes por último sentido no le va a llegar el primero te mando el primero que tengo el primero que tengo a Guillermo mandale a este lo mande sí pero metele pata porque estamos al aire a ver me lo mandaste lo voy a mirar se carga claro es un montón mostrarle a la gente que está viendo por YouTube que está viendo por YouTube si muestro esto va a llamar Diego Pozo Ariel Dota lo que no entiendo todo esto es del señor o este o esto es un agregado ay qué lástima que no tengo celular no lo puedo ver bueno ahora vos ahora cuando llegas a tu casa por más que vos estés limpia esto no estaba limpio lo que me gustó acá no estaba limpio te vas a comer un quilombo acordate porque el que te quiere encontrar te lo va a encontrar aunque vos estés limpio ahora ya no estás tan tranquila vos decís que al 1137 000100 hay una sola persona en el planeta que le llegó a molestar un sticker porque eso nunca lo había escuchado Santi es un montón metelo ahora antes de las 10 porque es un montón te dicen no 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 es personal no ya lo sé esto es un amigo esto es un amigo esto es un amigo si vos tenés un amigo con todos los quilombos habidos y por haber te dicen así quien te manda porque claro vos le mandas tu amigo te contó el tono también de como se lo dicen vos le mandas este sticker a ella te dicen este sticker tan amoroso que yo no te lo mandé ¿de dónde lo sacaste? excel ah ¿y de dónde lo sacaste? ¿de dónde lo sacaste? es mi amigo no soy yo no bueno tu amigo ¿de dónde lo sacó? ¿de dónde lo sacó tu amigo? me lo pasó el pelado yo no te pasé ni digo yo claro si se lo pasé yo vos ¿y vos de dónde lo sacaste Guillermo? eh me lo pasaste vos bueno 11 37 00 00 100 ¿conocen? por ejemplo como Calzaroto un amigo que justo la pareja le hizo una escena por el sticker que él le mandó pero resulta que ¿de dónde lo sacó? estas cosas pasan porque ya es un montón Santiago esto esto da para desarrollarlo bien los celos son una enfermedad son 9 y 11 guarda a ver si todavía es justo a ver si un día arrancas antes ¿viste? señores buenos días todo acá queda en casa